¿Qué pasa si este virus muta de una forma más benigna? Y en realidad lo único que produce, como la mayoría de los coronavirus antiguos, porque este es un nuevo coronavirus, producen, producen, producen. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buena persona, buena persona, buena persona, buena persona, buena persona, buena persona. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, buena persona, buena persona, buena persona, buena persona, buena persona, otro escenario? Gracias por ver el video.